Música Muy buenos días compañeros, soy Darmavis y les he venido a un nuevo episodio de Pokémon Grumbeta 1.3 Estamos aquí en la cueva, 4 rondas, recordemos nos habían salido algunos Pokémon de tipo lucha Nos habían dado muchos, muchos problemas, así que he estado leveando un poco Hemos subido de nivel a los Pokémon, los he puesto todos a nivel 15 Y vamos a ver porque algunos han aprendido ataques nuevos como por ejemplo el sí, aquí está Osiris ha aprendido Mega Gotar, tiene picotazo, pin, sí, síntesis Marvin, nieve, polvo, destructor, doble equipo, frustración Usagi, pistola, agua, viento, férrico, burbuja, placaje Clementino, picadura, placaje, chupa vidas y ascuas, ya tiene ascuas por fin Fernando tiene finta, bofetón, lodo, corte, furia y bucle, arena Si la tiene, viento, férrico, destructor, malicioso y poder oculto Vale, y así es como vamos ya, así es como vamos ya Así que vamos a continuar a ver que más nos depara esta cueva de 4 rondas A ver, piedras, piedras Yo voy a ir mirando todas las piedras Voy a ir mirando todas las piedras pequeñas Vale, 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 vale Pokémon que nos sale, no hemos atrapado aquí nada todavía Así es algún Pokémon interesante He decidido atrapar los que sean de la... Esto es de Osiris y demás Por cierto, estuve levantando de noche Y sale un Pokémon muy, muy interesante En lo de lo... en la cipueblo ese del Magikar Hay uno que era bastante interesante No lo capturé, digo, no estamos en cámara, en directo grabando Digo, así que no voy a capturarlo Pero salen muy interesantes los Pokémon de noche Bueno, venga, vamos a luchar contra este El campeón Steven tiene un gran y enorme Adron Yo quiero uno Vale, vale, me gustaron, me gustaron los Pokémon Salía un Skitty, tipo Orbeez Es decir, de aquí de Orbeez Que era bastante bueno Vale, tenemos a Aron Vale, Aron, 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 Aron Vamos a ir con un... Bueno, vamos a ver el Megagotar que tal funciona Vale, ahí está Perdido energía Agarra metal Vale, no pasa nada Voy a hacerle otro Vale, vale, le tengo puesto los restos a Osiris Menos mal que encontramos los restos Megagotar Vale, Aron debilitado Ahí está Bien, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, además tengo restos Por lo que me voy a curar completamente Uy, casi, casi Pero no Eh, Sandin, ¿quieres cambiar? Eh, venga, sí, vamos a cambiar Vamos a ir... Vale, Usagi Que es el que tiene ataques de tipo agua Vale, ahí está Vale, intimidación Ah, ah, maldito Tienes intimidación Vamos con pistola agua Vamos Bien, esto ya Esto es otra cosa Esto es otra cosa Pero quiero ver cuando me tenga que enfrentar a los Pokémon de tipo lucha Necesito más entrenamiento Algún día mi Aron evolucionará A ver, los por aquí... Vale Eh, pasa algo Me están llamando Nadia Dar Te llevaba para darte un aviso Algunos de nuestros exploradores han avistado a miembros del equipo futuro cerca de la Cueva Blanca Parece haber mala recepción Nuestro líder no quiere a esos tipos en nuestro camino Si te los encuentras, pateales el trasero Sin más Tu hermanita se despide Adiós Besitos Vale Vale, 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 vale Ese es de tipo lucha Eh... A ver, venga, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo os asentar en mi lugar de meditación? A ver, vamos a ver qué tal se nos dan los de tipo lucha El episodio pasado fatal, eh Se nos dieron fatal Vale, vale Tío, un riolo Vale Uh, qué alto es ese riolo, ¿no? Madre mía Eh... Vamos con picotazo A ver, está a nivel 15 Vale, le hacemos bastante daño Vale, contador ¡Dios santo! La que me ha liado en un momento La que nos ha liado Osiris ¡Venga, gotar! Vale, a mago Vale, Osiris le ha quitado ¡Ojo con aquí los Pokémon! ¡Ojo con estos Pokémon! Vale, vamos a ver Vale, vamos a ir con Marvy Venga, Marvy, confío en ti ¡Nieve polvo! ¡Vamos! Casi, pero no Cuidado, contador Falla, falla, falla Bien, 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 bien Falla, falla ¡Nieve polvo! Y un riolo debilitado ¡Perfecto! A ver, ya está Ya está Eso tenía un riolo Pero fijaros qué pedazo de riolus que tenía, eh Siguiente con mi meditación A ver ¿Ah, por qué he venido? Ah, por un antiparalizante Vale, no está mal A ver Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, escaleras A ver, esto hay que hacer cambios Esto hay que hacer cambios Porque Osiris está tocado Así que vamos a poner a Usagi Osiris le quito el objeto Eh, quitar Ahí está Se lo ponemos a Usagi Objeto Usar, no Usar, no Usar, no A ver Vale, aquí Eso es Objeto Y tal Vale Dale, ¿dónde estás? Restos aquí Vale Bien Vamos a continuar A ver ¡Ah! Se ha dado justo la vuelta Le iba a rodear Y se ha dado la vuelta ¿Te has tropezado con algún Zubat? Vale, con unos pocos Me he tropezado con unos pocos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Diglett Vale, va a ser más rápido que yo De seguro Pistola agua Ahí está Ataque arena Me baja la precisión Pistola agua Vale, no falle Pistola agua Perfecto Y ahí está Diglett Debilitador Vale, debilitamos a Diglett Eh, un Aaron ¿Quieres cambiar? Sí, venga Vamos a cambiar Clementino Voy a ir con Clementino Vamos con Clementino Bien Eh, ascuas Hacemos ascuas Vale Garra metal ¿Cuánto me quito un garra metal? Vale, no me quita mucho No es muy efectivo contra mí Vamos otra vez con ascuas Vale Vale, me voy a quitar el lodo Eso sí me va a hacer daño Menos Menos del que esperaba Menos del que esperaba Y Aaron Debil ¡No! Ha aguantado No fastidies Cómo ha aguantado esa asco Al final Vale, venga Ya está, ya está Clementino Te llevas la experiencia Pues parece que sí A ver En las cuevas Es imposible No cruzarse con los Zubat A ver Estos son rocas Vale, a ver Otro Pokémon más Otro Zubat Tal y como nos habían dicho Zubat Vale Le damos a Win Es que vamos sin problemas A ver Maldita sea No me van a dejar Y es que no tengo repelentes El problema es que no llevamos Nada de ningún repelente Vale Le damos a Win A ver Quiero Este no tiene nada Esta no tiene nada Quiero mirar las rocas Porque tiene que haber algo seguro Esta nada Vale Ahí hay otro que lucha Vale Un Noibard No estaría mal un Noibard Tener un tipo dragón ya A ver Voy a ver Esto de aquí Vale Hay un objeto ahí arriba Pero tengo que luchar contra este Que es psíquico Creo Vale Creo que va a ser psíquico A ver Pokémon Eh Clementino Mover Vale Vale Donde estoy Ahí está Voy a poner A Clementino Porque creo que es psíquico A ver Soy uno Con el universo Vale Creo que es psíquico Sí Psíquico Bien Eh Rath Orbeez ¡Wa! Es un rat tipo Orbeez Vale 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 A ver Chupavidas ¿Cuánto le quito? Vale Funciona Funciona bien Funciona muy bien Y me he recuperado bastante El rat Orbeez No está mal No está nada mal Vale Un rat Toma Venga No, no quiero cambiar Quiero ver otro Uh Eso está guapísimo también A ver Eh Picadura Vale Ahí está No nos aguanta No nos aguanta Vale Quiero sus Pokémon Quiero sus Pokémon Vale A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo siento Me sobrepasaste Vale Vamos a volver a poner el Pokémon que teníamos Ahí está Mover Y ponemos otra vez a Usagi Bien Bien Usagi Por aquí No estoy nada Maldito Zubat Maldito Zubat Ah no No es un Zubat Es un Malware Los sprites Nos han cambiado Y están guapísimos Están guapísimos Ahora vamos a darle a Uri Este tampoco quiero capturarlo A ver He venido a por un Zing Vale No está mal Vale Bueno Venga Vámonos 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 No iba Vale Vamos a subir Maldito Zubat Si es que no me dejan Es que no me dejan No me dejan avanzar Necesitaría Pero es que claro No tengo pasta Para comprar No ¿Qué son? ¿Dos pasos y me sale otro? ¿Dos pasos y me sale un Pokémon? Maldita sea No sé Claro Si voy andando Si voy andando Salen menos Pero es que se tarda más En llegar a todos los sitios A ver Vale A ver Vale Entramos Oye No habrá nada ahí En esa piedra de arriba Parece muy sospechosa Vale No Vale Estamos aquí Piedra Piedra Con ese tío va a haber que luchar De seguro Vale Andando y todo Y no sale Da igual Vale Claro Vale Tenemos un Auro Le damos a huir Vale Antes de que me olvide Quiero mandar saludos Acabo de echarle un ojo A la lista de botes A ver si lo tenía abierta o no En la lista y si la tengo aquí abierta Y quiero mandar saludos Que me pidieron que mandara saludos Un saludo para AntonioPokikar94 Un saludo para ti Y Vale Objeto A ver Que eres Es Antídoto Vale No está mal No está mal un antídoto Vale Es un policía Vamos a reservar un poco más Usagismo A ver Voy a poner a Marvy Y Vamos a ver Que tiene este policía Hola Estoy buscando un ladrón Pero me perdí aquí ¿Acaso eres tú? Vale Debería ver Que he dado el Pokémon Porque seguro Tiene un Growly Ahora que lo estoy pensando Ahora que lo estoy pensando Vale No es un Lilith Pero seguro Tiene un Growly A ver Vamos a ir con Nieve Polvo A ver si pasa como el episodio pasado Y empiezo a congelarlo Vale Vamos con Nieve Polvo Lilith Debilitado A ver Venga Más que entre Más que entre Vale Aquí está el Growly ¿Quieres cambiar? Sí Cambiamos Sacamos a Usagi Venga Vamos a Usagi Confío en ti Y Pistol agua Vamos Ahí está Efectivo de un golpe Bien 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 Spinnerat Vale Un Spinnerat Vale Un Spinnerat Podría ir con Kementino Y hacerle Asquas Vale Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vale Ahí está Spinnerat Vamos a hacerle Asquas Es más rápido que yo Y todavía va a ser más Vale Me ha bajado la velocidad A ver cuánto le quito con Asquas Bien Necesito otro Asquas más Asquas Restricción Vale No me va a quitar mucho No Ahí está Y Asquas Acaba con Spinnerat Vale Spinnerat Debilitado Y ya está Vencido A ver No me habla Le doy Mi más sincera Disculpa A ver Por aquí Ah Me ha dado otro Pokémon Digo por aquí No, no A ver Vale Señor Macho Vale Vamos a abrir Vamos sin problemas A ver De esta piedra No hay nada Ahí hay más objetos Esta piedra no tiene nada Eh Que le he dado Lo que no es Y Gema roca A ver Gema roca Gema roca Gema roca Joya de un solo uso Que potencia los movimientos de tipo roca Debe llevarlo un Pokémon Vale, vale, vale Quieto A ver Por aquí Vale Bajamos por las escaleras Y me dejan los Pokémon salvajes Claro está Madre mía La que me están dando los Zubas Eh La que me están dando los Zubas Y yo son repelentes A ver Escaleras Dios No me he movido Digo A ver si no me ve Pero nada Nada Escalmontañas Junto a mis Pokémon Y encima No he puesto al Pokémon que era No he puesto al Pokémon que era Vale Un macho Espérate Que este me la va a liar Eh A ver Eh Nieve polvo Me la va a liar Lo estoy viendo Patada baja Vale No me ha hecho mucho daño No me ha hecho mucho daño Creí que me iba a hacer más Nieve polvo Vale Ahí está Macho Debilitado Vale Un Aaron Vale Es un Aaron ¿Quieres cambiar? Venga Sí Vamos a cambiar Vamos a sacar Usagi Venga Vamos con Usagi Vamos a hacer la pistola agua Bien Ahí está Y no tiene que ver usted Perfecto Vale Usagi ya nivel 16 Vale Vencido 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 En lugares oscuros Lo mejor es confiar en tu Pokémon A ver ¿Por aquí qué hay? Vale No hay nada Voy a coger este objeto de aquí Vale No No puedo coger este objeto A ver Esto va a ser dando la vuelta seguro Para llegar a ese objeto Vale A win A ver Vamos a win A ver Voy a hacer cambio Vamos a poner al que tenemos que poner de primero Ahí Mover Y ahí está Perfecto Venga 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 A ver Vamos a ir por arriba A ver Espérate Por aquí Hay un tipo de lucha ahí Vale Me da cosa Me da cosa En serio A ver Pokémon Vamos a ponerlo de principio Vale Lo pongo Y ¿Quién tiene el picotazo? Es que lo tiene Osiris Era el problema Vale A ver objeto Y hay que estar jugando Hay que estar jugando Con el Bueno Que narices A ver Que narices Que narices Que narices Lo que vamos a hacer es Quito Quito Ahí Salimos Le voy a dar una poción Tengo pociones Tengo pociones Tengo pociones A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Tengo Pokémon Poción Poción Bien Usamos la poción Recuperamos a Marvy Completamente Y ahora vamos a luchar contra él Venga Ahora ya sí Ahora ya sí Hola Es hora del combate Vale Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Tres Meditai Vale Tiene un Meditai Vamos con Nieve Polvo Y Bien Confesión Vale Aguanto bien Nieve Polvo Vale Meditai Debilitado Bien Y Marvy Sube al nivel Nivel 16 ya Neblina Pero es que no sé Si a prenderle un líder Que le quita Frustración Podría quitarle No define nivel Al usuario Y protege las características De su equipo Durante 5 turnos Venga Vas a quitarle Frustración Por total Él va a ser muy amigable Conmigo Me va a querer muchísimo Nuestro Marvy Así que ese No va a hacerle de nada Envía Macujita ¿Quieres cambiar? Venga no Mantenemos a Marvy Mantenemos a Marvy Otra vez Nieve Polvo Vale Bien Ataque arena Me baja la precisión No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos con el Nieve Polvo Ahí está Marvy Aunque le baje la precisión Piensa atacar Piensa atacar Así que sigue atacando Vale Rionbu Este es el que Me la ha liado la otra vez A ver No cambio Vale Me la ha liado la otra vez Y bien Nieve Polvo Vamos Se podría congelar El ser Contador Vale Ahí me la lio Me la lio con Contador Vamos con Nieve Polvo No Esta vez he fallado Contador Falla 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 Perfecto Falla Yo no fallo Yo no fallo Nieve Polvo Ahí está Rialu Debilitado Bien Vale Bien Ya está Ya está Ya está Que lucha más emocionante Ha sido un honor Vale Piedra no tiene nada Esto tampoco A ver Vale Puedo ir por atrás Vale Salto por aquí Ah Nada más saltar Me sale un Pokémon Vale Aquí está Un señor Zuba Vale Vamos a darle hoy Es que vamos sin problemas Vale Estaba viendo como lo hacía Para regresar Mofa No es que me haga mucha gracia Vale Y lo suyo es Volver De la ciudad Donde está Este y ya está Vale Seguimos con El señor Zuba A ver Vale 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 Voy andando Para que no me salgan Más Pokémon Me salen menos Pokémon Andando te salen menos Pokémon Salvaje que si vas corriendo Pero contigo en eso Sale un forrón de Zuba Hasta aquí Vamos a darle a huir A ver Por aquí Por aquí Quieto Zuba Ahí está Zuba Además yo creo que es quien Nos está persiguiendo Hacia la otra planta Hacia la planta Que entramos la primera vez Creo que nos está persiguiendo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Corre Déjame avanzar Que hay que bajar por esta escalera Vale Bajamos A ver Para ir a sujetos ahí Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí Cura total Bien 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 Esto es bueno Esto es bueno Vale Voy a seguir mirando rocas Vamos a seguir mirando rocas Vale El señor Zuba Ahí está el señor Zuba Ahí está el señor Zuba A ver Roca Nada Roca Nada Roca grande Tampoco A ver 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 Uy ¿Qué pasa aquí? Recluta Oye Esa ropa No me engañas Es diferente Pero tiene los colores Característicos Del equipo presente Nos informaron De que algunos De nuestros reclutas Han sido atacados ¿Has sido tú? Si ese es el caso Vas a pagar Vale Cuidado Que tenemos un combate Aquí ya Vale Vale Este es el equipo futuro Solosis Vale Es un problema Porque es un solosis A ver Nieve polvo Vale Sikonda Vale Le quita mucho Vamos con otro Nieve polvo Bien Sikonda Que no quita nada Ahí está Nieve polvo Y solosis Debilitado Vale Solosis Está debilitado A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Natu Ah Maldita sea Natu Venga No cambio No cambio Vamos otra vez Con Nieve polvo Y casi Le ha faltado Un golpe Sikonda Ah Maldita sea Si solo le ha faltado Un golpe Maldito Solo le ha faltado Un golpe A ver Vamos con Silar Vamos con Silar Que no ha salido Y todavía en el episodio Eh Viento férrico Caliñeblas Viento férrico Y Natu debilitado Creo que tiene un Pokémon más No, no Ya está Ya está Ya está Ya está Es mi turno No fastidies Creí que no había más Y sí hay más A ver Vale Este tiene dos también Máxima Y Vale, vale, vale Para, 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 para Que vamos con uno de tipo agua Eh Es que no sé con cuál salir Vamos con Fernando Bomba Sónica Muchísimo daño Muchísimo daño A ver Eh Podría hacer el bug la arena O intentar un bofetón lodo Bofetón lodo Ah Es más rápido Maldito Es más rápido que yo Vale Clementino Confío en ti Clementino Vamos Ascuas Bien Es más rápido Ahí está Perfecto Bomba Sónica Clementina Aguanta Aguanta Ascuas Y Magdemite debilitado Bien Magdemite debilitado Vale, hemos debilitado Magdemite Vale, nivel 16 Y Oregon Venga, no Vamos a intentar algo con él Vamos a intentar Vale Hace un ataque especial Y Uff Es que no sé qué hacerle A ver Chupa vida si recupero algo Vale No es que la hagamos mucho La verdad Vale Psicorrayo Ni de coña Es que no la aguanto Ni de coña Vale Me queda un Pokémon No, me queda Usagi Y me queda Silas Vale Vamos a ir con Silas A ver A ver A ver Viento férrico Vale Soy más rápido No es que le quite mucho Psicorrayo Silas Tienes que intentar cargártelo Viento férrico De un crítico No Psicorrayo Vale, si lo has debilitado Me queda un Pokémon Me queda un solo Pokémon Me queda Usagi Solamente Usagi Vale Pistola agua Sí Porygon debilitado Perfecto Porygon está debilitado Vencimos Me los pagarás Vencimos Vencimos Tienes que estar bromeando Es demasiado fuerte No olvidaremos tu cara Informaremos Sobre tu peligrosa presencia Vale Pero es que Fijaros la que me ha liado Jeje Los tengo todos débiles Menos Usagi A ver Un revivir Me vendría bien A ver A ver A ver A ver Zubar No quiero ningún Zubar No quiero Zubar Vamos A ver Iiii En cuanto pise Ese tío me lucha Vale Voy a ver si está la salida Y si eso Volvemos Enseguro Porque estoy viendo Que me van a debilitar Es que estoy viendo Que me van a debilitar Solo me queda un Pokémon Solo me queda un maldito Pokémon A ver Voy a coger esa escalera A ver que hay Vale Aquí no hay nada Subimos Es que hay más fruta Ojo Que es que hay más frutas Vale Lo que voy a hacer Es quedarme por aquí Haré el camino de vuelta Curaré a todos los Pokémon Y volveré otra vez aquí Muy interesante Muy 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 Interesante Ya hemos encontrado A uno de los equipos Malvados Que quieren hacerse Con el control De la región El equipo futuro Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribíos Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias!